El tema de Lucas Menossi, ¿es el nuevo caso Gonzalo Berón de San Lorenzo? Para los que no estén informados, el mediocentro, que actualmente está jugando en Tigre, le reclama 6 millones de dólares dado que quedó en libertad de acción por falta de pago. La pericia contable asciende hasta los 10 palitos verdes. Y la respuesta es no. Según Germán García Groa, ambas partes aseguran que no va a ser el nuevo caso Gonzalo Berón de San Lorenzo ya que hay buena predisposición para llegar a un acuerdo desde ambas partes. La diferencia con el futbolista que le está reclamando dinero independiente es que le quiere sacar hasta el último centavo al club. En cambio, Lucas Menossi está más abierto al diálogo. Esto transmite cierta tranquilidad, pero obviamente no deja de ser un conflicto muy importante que de alguna manera va a tener que resolver San Lorenzo en el futuro.